En estos 100 episodios, algo que ha demostrado como el paso del tiempo es lo siguiente. Hoy voy a mostrar, empezó así. Ahora está así. Cuatro, hija. El fin de semana que pasó, viajé a Valparaíso, viajé en turbús otra vez. Hace mucho rato que no vine a Valparaíso. Bueno, al final nunca he pasado la micro, así que tuve que tomar otra vía para llegar a la casa de mi niña. Aún me queda casi. Lo que más extraño en el paraíso es que a esta hora hace frío. En diciembre a las puertas del verano y hace una vez a darle frío. Digan hola. 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 ¿Quién llegaste la amanecida? No, qué lindo. No, 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 no. Está bien bonita la vivienda. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos ahí! Uy, que aprieta fuerte, que tenés fuerza. Qué linda es tu polera, me encanta, es la mejor polera del mundo. ¿Undo, cha? ¿Cuál? No, y... No, y así se ve con ese color súper lindo. ¿Ahí se viene caliente ese color? Sí. Llegaba ya, me regaló nada de conselleno a la cama. No hay nada, mejor que no me hable de salir en la cama. Comimos hasta más no poder. Tengo una buena empanada de 700 pesos. Me dijo que ya voy a llegar para mantenerme en pie. Estamos comiendo empanadas y hablando de comida saludable. Mira que lindo. Mi hermana y sus aficiones, que no me dejaron grabar mucho. Ya está mucho rato haciendo eso. ¿A qué hora termináis? Como a las 12. No voy a poder grabar el vlog hasta las 12. Que pepe tengo que terminar para el lunes. Te queda mucho. Y básicamente descansé mucho este fin de semana. Porque en realidad estoy, bueno ya lo he dicho muchas veces en el vlog, estoy mega cansado. No sé si se dan cuenta. Pero bueno, llevo 100 episodios al hombro. Me han pasado hartas cosas. Este vlog lo empecé desempleado. Dejando de fumar. Con polola. Ahora tengo pega. Ahora tengo pega. No tengo polola. Sigo fumando. Y un montón de cosas más que me propuse hacer, pero no las he logrado. Solo queda mirar para adelante y ver qué puedo hacer posible en estos próximos 100 episodios más. Porque sí, a pesar de que esté cansado, voy a seguir haciendo. Porque lo importante no es tener éxito ni fracasar. Lo importante es hacer. Lo importante es hacer. Así es. No lo Puedes grabar So WORK de los huecos. Es un poco tiempo. Y eso fue el episodio 100 Les voy a dejar por acá Una lista de mis 23 episodios favoritos Que creo yo que son los más Que yo disfruto viéndolos Y además en la descripción Voy a dejar el link a una carpeta de Dropbox Donde están todos los archivos de música Que he utilizado en todos estos 100 episodios Así que nada de eso Fin por hoy día Este es un sale de luz de Star Wars Y con una linterna y un papel Y usaste el mismo de Luke Estoy tan orgulloso en este momento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video